¡Vete a Juguetes! ¿Dónde vas dando tantas vueltecitas? Es que quería verte, mami. ¡Ay, qué dulce eres! Mira, pequeña, voy a enseñarte una cosa. Hoy he estado de compras y he traído cositas para mis muñecas Baby Alive. He decidido comprar unos chupetes, que no van bien a todas las muñecas Baby Alive, pero probaremos con las que tienen la boca un poco más abierta. También he comprado unos baberos, porque se ensucian muchísimo comiendo. Y estos son de un tamaño ideal para las muñecas Baby Alive, que como sabéis, son más pequeñitas. Mirad, aquí lo pone, para muñecas de 30 centímetros, incluso de 35. No para las más grandes y tampoco para las más pequeñas. Y por último, ¡chachán! ¡Mira qué bonito bolso! Y es de las princesas Elsa y Anna de Frozen. Lleva tres brillos labiales y un espejito. Vamos a ver cómo es por dentro. ¡Oh, qué bonito, mami! ¡Qué bonito! ¡Sí, sí que lo es! ¡Ay, pero qué bolsa más bonita con Elsa! Me encantan este tipo de bolsos de plástico porque no se manchan y se pueden utilizar para jugar muchísimo. A ver, que pensé que estaba rayado y es que estos espejos nuevos siempre llevan un film protector. Una capa de plástico como una pegatina que protege el cristal. ¡Wow, es una pasada! ¡Y mira, pero qué relieve tan bonito! Aquí están las hermanas Elsa y Anna. ¡Es adictivo tocarlo! Aquí tenemos un bálsamo labial de Olaf. ¡Oh, qué divertido! Además, podemos colgarlo de una cuerdecita y llevarlo en el cuello. ¿Qué te parece, Bea? ¡Oh, sí, mami! ¡Quiero llevada a Olaf! ¡Ay, mira! ¡Es rosadito! A ver cómo pinta. Súper transparente, no se ve nada. ¡Mmm! Huele súper bien. Es como de fresita. A ver... ¡Ups! Este se ha abierto. Este es el de Elsa, que es un corazoncito. Y es transparente con purpurina. ¡Mmm! Este no huele casi. Y pinta brillante. El corazoncito de Elsa. Y ahora, el corazoncito de Anna. ¡Oh, pero qué bonito! Este es igual que el de Elsa. Transparente con purpurina. Y huele igual a frutas del bosque o fresita, algo muy dulce. Ahora vamos a probar si funcionan estos chupetes de bebé de verdad. Mirad, este lo compré en un supermercado. Es para bebés de 0 a 6 meses. Son los chupetes más pequeños. Y tiene la tetina de silicona. Fijaros que son súper chiquititos. Y por eso elegí esta talla, la más pequeñita, para las bocas de Baby Alive. Tenemos este con una estrella y este con tres. Los dos, la verdad, es que son preciosos, ¿eh? No le cabe porque la punta redondeada es demasiado grande. Así que vamos a hacer una cosa. Voy a cortar con cuidadito la punta de la tetina. La parte redonda. Así. Dejando solo esto. A ver si así le entra en la boquita. Y lo puede mantener. Mirad, es genial. Le va, es la primera vez que lo pruebo. Le va a la perfección, mirad. Al dejar solo la parte esta larga del chupete, ella lo puede mantener en la boca. Pero eso solo pasará con las Baby Alive que tengan este tipo de boca. Imagino que si las tienen más grandes, pues entonces no es necesario cortar el chupete. Y si son más chiquitinas estos chupetes, ni hablar. Tienen que ser chupetes de juguete. Imagino que algunos con la punta casi de plástico. Pero ahora ya sabemos que a Bea, que es este tipo de muñeca Baby Alive, sí le va este invento. Genial. ¿Te gusta este o prefieres este? Me gustan los dos. Los dos. Pues vamos a ver. ¡Hala! Ya tienes el otro. Ahora Bea, cariño, voy a probarte uno de los nuevos baberos. Tengo muchísimas ganas de ver cómo son. Mira, hay un zorrito. Y aquí es un bosque con animales. Y este es de puntitos blancos. Está bien porque son bastante gruesos. Yo creo que van a absorber cualquier tipo de líquido. Voy a probarle este, es buenísimo. ¡Uy, mira! ¡Es ideal! ¡Hemos acertado en la talla! Bueno, te voy a quitar esto y el chupete. Ahora ya sabemos que esto es tu talla. Te voy a pintar un poquito los labios con el bálsamo de Olaf. Oh, mami, ¿me deja dar firme en el espejo? Claro que sí. Verás qué princesa tan guapa del Frozen tenemos aquí. A ver, este es morritos. Oh, sí, muy bien, cariño. Uy, pero qué guapa. Voy a quitarte el resto, que queda un poco de residuo. Y mira cómo te brillan. Ay, no lo veo, mami, no lo veo. Espera, espera. Mírate con el espejo. ¡Oh, guau, me encanta! Quiero pintarme todos los días. Vamos, es la hora de ponerte el pijama, cariño. Y como hoy tenemos cosas de Frozen que a Bea le encantan, pues mira, tengo aquí un pijama reservado, súper bonito, de Olaf. ¿Te gusta, Bea? Mira qué simpático. Oh, mami, me encanta, me encanta. Yo quiero hacer Olaf. Olaf, siempre, siempre. Qué graciosa eres, Bea. Y verás qué guapa y calentita vas a estar con este pijama. Ay, pero qué guapa estás, Bea. Si es que pareces todo un muñequito de nieve. Estoy calentita, muy calentita, mami. Mira, pero qué bonita, ¿verdad que sí? La capucha de Olaf, que es súper divertida con su carita. Y la narizota. No se la puedo poner porque tiene la cabeza muy grande. Y esta capucha es muy chiquitina. Ay, pero está súper graciosa, ¿verdad que sí? Me encanta este pijama. Ojalá pudiera tener uno de mi tamaño. ¿En serio, mami? Era broma. ¡Gracias! Gracias.